Sorry, sorry, no. Porquín es fantástico. ¡Italí! ¡Italí! Ser piloto de carreras es sin duda el sueño de muchos de nosotros y yo me incluyo. La verdad que es un sueño que llevo teniendo desde que soy niño y es algo que me haría un montón de ilusión lograr. Pero sabéis también como yo que es algo súper, súper complicado de conseguir. Porque al final, hoy en día para ser piloto no te hace falta ser solo un buen piloto, sino que además te hace falta tener un dinero previo de antes para poderte pagar un comienzo en el karting y de ahí ir ascendiendo quizás a categorías superiores. O a lo mejor tener un talento brutal, innato y conseguir a través de las redes sociales captar el apoyo de patrocinadores y a través de eso meterte en un equipo y poco a poco ir ganando carreras. Pero sin duda, muchos de nosotros es algo que nos encantaría hacer, pero no tenemos quizás ni la habilidad, ni el tiempo o directamente las circunstancias para hacerlo. Entonces, bueno, pues el vídeo de hoy me hace mucha ilusión porque yo el año pasado conocí una cosa que se llama GT Talent, que seguramente muchos de vosotros ni lo conozcáis, porque es algo bastante desconocido y yo me enteré de milagro en septiembre del año pasado. GT Talent, básicamente, como yo lo cuento y como os lo voy a contar a vosotros, es lo que es, pero de una forma resumida. Es la posibilidad de convertiros en pilotos profesionales pagando muy poco dinero, unos 230 euros que cuesta la inscripción. Básicamente, se hacen tres pruebas. Una es dar una vuelta a un circuito, en este caso de España, se hace tanto en Jarama como en Barcelona, en Momelo, y básicamente hay como un tramo cronometrado. Digamos, pues suelen ser dos o tres curvas y ahí tienes que hacer el menor tiempo posible a bordo de un Ferrari 458 o de un Lamborghini Huracán. Luego hay otra prueba que es en el simulador, como en el que estoy yo sentado ahora mismo, que básicamente es a bordo de un midjet, que es como un coche con chasis tubular y un motor estándar para toda la categoría, digamos, para crear un coche que sea igual de conducir para todos los que participan en la carrera. Pues con ese coche se crea un modelo de eso en el simulador y en un circuito random, que ni yo ni nadie sabe cuál es, tienes que hacer el menor tiempo. Y luego la última prueba, para mí sin duda la peor de todas, que es la que me hizo perder el año pasado, porque estoy prácticamente convencido de que el año pasado, en vez de cuarto, yo podría haber ganado si no me hubiese tragado un cono en esta última prueba. Básicamente se coge un Fiat 500, un circuito de toda la vida, y se le ponen unos rodillos en las ruedas de atrás que permiten que las ruedas deslicen como si fuera un tracción trasera. Pero realmente el coche es un tracción delantera. Entonces hace unos drift un poco raros. Yo he derrapado con coches tracción total y tracción trasera y no es una sensación parecida, aunque obviamente ayuda a alguien que no ha hecho derrapes. Entonces se suman los tres tiempos de estas pruebas y el que haga el mejor tiempo de eso clasifica. Hay un clasificado de, digamos, del Jarama. Un clasificado de Barcelona. Esto se hace también en París y en Italia. Entonces, pues un clasificado de cada circuito que es como el ganador. Esos vuelven a competir en una prueba y el ganador de esa prueba es el que es patrocinado por GT Talent en una temporada completa de la Midjet para correr con un Midjet patrocinado por ellos y además todo esto se graba y se emite en streaming. Así que hoy es justo el día de antes de GT Talent. Estamos a lunes, yo lo voy a hacer el martes a las 4 de la tarde y estamos aquí en el simulador donde voy a dar una vuelta al circuito del Jarama y voy a explicaros las curvas que son cronometradas y vamos a intentar cogerle un poquillo de feeling al coche. Así que vamos directamente para el simulador. Estamos aquí, como veis, Lamborghini Huracán Performante en la Assetto Corsa y circuito del Jarama. Así que poco más. Vamos a darle. Vamos a probar y os voy a enseñar esta sección. La verdad que lo que no sé, porque no me lo han querido confirmar, es si mañana voy a poder elegir el Ferrari 458 o el Huracán. Como ya llevo al 458 tanto en Jarama como en Montmeló y ya me lo conozco, digamos, aunque lo haya llevado 4 vueltas, literalmente lo que se pueda conocer un coche en 4 vueltas, es un coche muy noble y para ser tracción trasera va muy bien. Así que dentro de eso yo voy a elegir el Huracán porque tiene 40 caballos más. Es un Huracán normal, no es un performante. O sea, 570 del 458 Italia versus 610, pues sí, 40 caballos de diferencia. Entonces vamos a probar con el Huracán. Aquí en el circuito del Jarama, vamos a darle. Ahí está. Estamos ready. Vamos a probar con este, porque aparte, como ya sabéis, este coche comparte el chasis, o bueno, el chasis no deja de ser una evolución del Audi R8 y el V10 no deja de ser una evolución del Audi R8, con más caballos del que yo tenía. Pero es un coche que para ser un tracción total, tiene un reparto de tracción basado atrás y eso la verdad que lo hace entrar estupendamente en curvas y bueno, va francamente bien y te permite hacer cosas como esta, que tú estás en una curva, le das un golpe y lo descolocas como quieres. Entonces, es un coche muy neutro y muy divertido y para tener 600 caballos, hay coches que son mucho más peligrosos de llevar. Entonces, este es el tramo donde nos quedó metido. A partir de aquí, es esta curva que hay que tomarla abierta y te cierras aquí porque tiene como un doble ápice y sales fuerte y ahí, digamos que se acabaría el tramo cronometrado. Este juego es tan maldita mente realista que las ruedas están frías como en la vida real. Entonces, voy a darme aquí una vueltecita. Esto ya no lo cronometo, ¿vale? Esto ya es libre. Ya que habéis pagado la experiencia, pues intentad llevaros bien con el instructor. Yo lo voy a hacer. Sorry, sorry, no. Y que me deje darle un poquillo al coche aquí en el Jarama Circuit. Vamos a ver esta vuelta. Voy a hacerla como si fuese más del evento. Esta curva da igual. Puedes tomarla como quieras porque aquí no te cronometra. Entonces, te van a decir que vayas lento. Aquí hay unas banderas a los lados. Te van a decir que entres. Me parece que entras como... Ah, no. Es después de esta curva. ¿Dónde se entras? Bueno, que recuerdo yo el año pasado. Entras aquí. Creo que a 100. En tercera. Te hacen ir así. A 100 en tercera. Ya le dejas darle a tabla. Y ya como quieras. Vamos a probar a tomarlo en tercera. A ver, así. Vale. Lo bueno del tracción total, obviamente, es que sale muy bien. Y aquí ya se acaba el tramo cronometrado. Realmente, o sea, esa curva no te la hace. Dentro de lo que cabe, yo creo que se puede sacar un buen tiempo, tío. Yo creo que se puede sacar un buen tiempo con el Huracán. Además, me hace ilusión porque, bueno, sí, he llevado mi R8, he ido en R8s de los nuevos, que no deja de ser exactamente lo mismo que un Huracán, pero no es exactamente lo mismo que un Huracán, porque el Lamborghini siempre será Lamborghini. Aunque sea el mismo chasis y el mismo motor, y todo el mundo diga que eres tonto por compartir un Huracán, a mí me parece precioso. Pues, chavales, ya es hoy el día del evento, y no voy a mentiros, estoy francamente cagado, porque, bueno, o sea, no voy con ganas de ganar, o sea, con la idea de ganar, ¿sabes? Pero siempre tienes esa ilusión de, joe, ¿y si se diese las condiciones? ¿Y si ganase? ¿Y si cambiase mi vida? Que es un 0,0000005% de las posibilidades. Pero está ahí, y hay unas posibilidades, entonces eso me hace estar nervioso. Y, nada, la verdad que, bueno, sí que tengo ganas por el chaval que ganó el sorteo, que estoy yendo a buscarlo aquí a la Renfe de Tres Cantos, que, nada, la verdad que ha ganado un paseo en el Z hasta el Jarama, vamos a ir por la carretera de San Agustín de Guadalix, voy en el Z, como veis, y, nada, vamos a ir ahí de tramillo, charlando con él, contándole un poquito cómo es mi experiencia con esto, para intentar ayudarle. Y él ha ganado también, gracias a Gente Talent, una experiencia gratuita, o sea, participa sin pagar un duro, lo cual creo que está estupendo para él, y espero que lo disfrute un montón. Ya no se trata de ganar, que yo soy muy competitivo y siempre estás pensando en eso, sino en simplemente pasar un buen rato y disfrutar. Así que, nada, vamos aquí a buscarle al chaval y a ver qué se cuece. ¿Qué dices? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, tío? Espera, que sabemos saludarte. ¡Qué locura, tío! ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Rey? Bien, no me he dado nada. Enhorabuena, macho, lo primero. Muchas gracias, tío. Además, estoy viendo el coche, bro, que no lo había visto en persona. No, Imprevisona gana mucho. Estoy flipando, tío. Gana mucho, gana mucho, tío. La primera vez que me subo un coche así. ¿Sí? Te lo juro. Pues primera de muchas, esperemos, tío. Esperemos. Pues hoy vas a conducir un Ferrari o un Lamborghini. No sé qué te va a tocar, ¿sabes? O sea, eso... ¿Eso cómo lo llevas? Eso estoy... Es que estoy temblando, te lo juro. Eso, o sea, a este le vamos a dar ahora un poquito por la carretera y luego le vas a dar todo al Ferrari y vas a decir, esto es un forcidestad, tío. O sea, eso es otra liga. Eso es otra liga. Además, han metido el huracán este año, que el año pasado no estaba. Lo he visto, sí, 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 lo he visto. Y es una pasada, tío. Es una pasada. Pero tú lo haces... ¿Esto desde cuánto lleva? Yo lo conocí desde el año pasado. Llevan tres años. Pero en España el año pasado fue el primero. Entonces, llevan muy poquito, tío. ¿Me tienes que revelar el coche o no? ¿Tengo qué? No, no. Está top secret, tío. No lo sabe ni mi madre todavía. ¿No? No, no. Está... Quiero ver si puedo hacer algo chulo y hacer un reveal en persona. A los seguidores que sean de Madrid y tal, y la gente que me sigue más y tal, pues que vengan a conocerlo en persona. Entonces... ¿Cómo suena, eh? Madre mía. Y eso que está con catalizadores, que no suena mucho. Pero... Y vas a 3.000, pero si le das un poquito... Adelantamos sin problema. Además... Qué... Qué puta... Qué puta... Qué puta... Qué quizás lo que quieras. Qué locura chaval. con esto por la calle debes de llamar más la atención para mí te diría que es el único punto negativo que llamadas llamadas da mucho el cante mucho el cante yo que te llama más la atención en la calle este o el r8 el r8 por el ruido tío este por llamativo este porque la gente al final lo ve y dejo eso rojo con un arredón tiene que ser un colchado el clásico del harama el tunerisito es increíble si suena muy bonito la verdad es un dispositivo mecánico aplicado a las ruedas terceras capaz de producir pérdidas repentinas de tracción incluso en bajas velocidades hemos configurado un recorrido usando tres conos y la prueba consistirá en realizar un eslalón entre ellos lo más rápido posible sin derribarlos ni moverlos de posiciones ok la primera y suelto Ahí está Un poquito de gas Ok, la segunda lap La segunda lap ¿Es 3? Sí La segunda lap La segunda lap Y ahora vas a la posición Ok ¿Para aquí? Sí Ok ¿Estás bien? Sí, sí No es malo No es mejor No, no es malo Gracias ¿Van a acompañarte para la batería? Sí, por favor ¿Es electric o…? Sí Perdón, perdón No, no, no No, 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 no No, no No, 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 no No. 50 euros ¡Gear, ¡up! ¡gear, ¡down! ¡brake o ¡outbreak! ¡Gas, no full gas, no full gas! ¡Mas progreis! ¡Rápido, más progreis! Estuve con ti en Barcelona el año pasado, pero no lo recuerdas En septiembre, el año pasado Ah, ok Recuerdo a ti La chicana, la derecha La derecha La chicana en tres En tres En siete En siete En siete En tres Bueno Bueno, bueno, bueno ¡Vamos! Me acuerdo Finished chrono Finished chrono Okey Y soft De... De... Me, me, tres Maybe third? ...Muy fluido Okey Y Me encanta el sonido. Sí, el sonido. Muy bien. Brake. 5. 5. Ok. Aquí. Sound. Aquí. Exacto. Houses. Aquí. Aquí. Soft. Aquí. Ahora sí? Soft. Ah, aquí. Ok. 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 Lamborghini es genial. Italia. 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 Very good handling. Ok. Yeah. Soft. No. No. Pure 4. 4. Gas. Gas. Go, go, go. Change. Change. 200. 210. Change. Ok. Brake. Hard. 2. Para la. 2. I do this one in 3rd. Fantastic. Ok. Ok. 3. Yeah. 3rd. 70. 70. 70. 70. Yeah. Sorry. 70. Ok. Go. Better. Better this time. Good. 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 Thank you. Thank you. Thank you very much. Soft. Put a smile. Lambo. 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 Ok, soft 5 5 7 17 17 What a car I used to have an Audi R8 V10 Let's go Oh, good Soft Ok Soft Bitly Ok, Bitly Ok, Bitly And P That's great Thank you very much Thank you very much What a car What a car es que me han encantado, las tres pruebas, vamos, la del Fiat 500, horrible, esa es horrible, esa ha sido la más complicada, luego la de Aquila, de los coches, la de pista, increíble, una sensación que no había vivido nunca, ¿qué coche has llevado tú? Con un cochazo, he llevado el F8, yo he llevado este, el Huracán, Huracán Evo, 610 caballos y el tuyo tiene 670, 670, 670, se notan, se notan, se notan, y luego el simulador, pues era mi primera vez en un simulador y la verdad que para ser la primera vez no me he visto tan mal, ¿tú cómo me has visto? No, bien, bien, has hecho 1,33, 1,33, yo he hecho 1,25 y el récord está en 1,24, o sea que ha hecho segundos del récord tu primera vez, ni tan mal, yo lo firmo, yo lo firmo, está muy bien, está muy bien, y nada chavales, pues hasta aquí el vídeo de hoy, no sabemos los resultados, Dani ha dicho que los tenía localizados, pero no sé, no los hemos encontrado, así que ya los que me sigáis por Insta veréis ahí los resultados, gracias por ver el vídeo y espero que os haya molado, nos vemos en el próximo vídeo, nos despedimos ahora, chao.